Un grupo de 44 artesanos de distintas especialidades exhiben sus productos como pequeños emprendedores desarrollados con apoyo financiero de los programas de Cercotec. Este año la muestra se denomina Expo Desarrolla Tarapacá y recoge las ideas de crecimiento, productividad e innovación. ¿Qué significan estos conceptos de crecimiento e innovación? Aquí está precisamente este concepto en estos emprendedores que han hecho cursos, que se han capacitado, que están precisamente generando ventas de sus productos, que están creciendo en términos personales también y generando pequeñas empresas que se pueden desarrollar y seguir creciendo en el futuro. La finalidad de realizar la Expo Cercotec es acercar a la comunidad, a nuestros emprendedores, a nuestros pequeños empresarios, conectarlos desde su quehacer, desde su desarrollo de negocio con la ciudadanía para que puedan dar a conocer sus productos, para que puedan generar una asociatividad respecto del desarrollo mejor de las cadenas productivas. El montaje de la feria es posible a través del instrumento denominado Promoción y Canales de Comercialización de Cercotec, que apoya a las pequeñas empresas, vinculándolas con sectores productivos, de comercio y logística. Somos más de 20 integrantes. La actividad que desarrollamos son en tejido, en pintura, trabajamos con cosas relativas que están con petrogrifos, todo lo relacionado con nuestra zona para tener una identidad de la región. La tienda se llama Sabia Viva y tengo una variedad de alimentos, por ejemplo, leches vegetales, cereales de desayuno, quinoa, avena, sal de mar, harina de alcachofa. La mayoría son pensados para personas vegetarianas, personas que quieren cuidar su salud, deportistas, o también para personas que quieran tratar alguna enfermedad. Tenemos, por ejemplo, unas hierbas para desintoxicar el hígado, para desintoxicar los riñones, el sistema circulatorio. Los trabajos artesanales expuestos provienen de distintos puntos de la región. Trabajamos generalmente vendiendo por internet y también tenemos un puesto pequeño en una feria de alto auspicio. ¿Trabajos fundamentalmente en alto auspicio? Fundamentalmente en alto auspicio y hay eventos cuando nos invitan a participar en esto. Nuestro emprendimiento es importar, traer productos directos de fábrica sin intermedio diario. ¿Cuáles son los productos que usted ofreció? Bueno, nosotros principalmente trabajamos en la línea de energía solar para hogar. y luminarias solares. Expo Desarrollo Tarapacá estará abierta a público en la Plaza Prat hasta el jueves 8 en horario de 10 a 20 horas y se espera superar las 5.000 visitas registradas el año 2015.